Bueno, entonces ahora vamos a hacer la parte de medición de timbres. El nombre de timbre lo recibe, pues obviamente por su lógica, esos son los que se encargan de cuando suena el teléfono, cuando timbra, ese es el parlántico, por decirlo así, ese es el que se encarga de amplificar el sonido. Es decir, este también hace muchas veces de altavoz, también se utiliza como altavoz en los teléfonos, obviamente porque ya como pueden ver es más grande y pues ya su capacidad de amplificación es más alta. Entonces, el timbre como tal tiene un rango de medida en ohmios, como pueden ver aquí ya lo tengo en la escala de ohmios, tiene un rango de medida de 7 a 18 ohmios. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que ese es el rango de medida que nos da para poder saber si está funcionando o no. Entonces vamos a hacer la medición de este auricular. Este auricular es de un teléfono, es una BlackBerry. Entonces vamos a hacer la medida, a ver qué nos dice, qué lectura nos da. Como pueden ver, ahí me dio una medida de 9.3 ohmios. ¿Sí? 10. Bueno, miremos a ver. Ahí, 9.2, punto 3. Entonces, si decimos que tiene un rango de medida de 7 a 18 ohmios, pues eso quiere decir que está funcionando bien, quiere decir que está bien. Bueno, obviamente que al igual que como todos los componentes que les he mostrado anteriormente, también estos son diferentes en su forma, en calidades, igualmente es todo lo mismo para los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos uno de iPhone 4, 4S. Sí, como pueden ver, ese ya es encapsulado. El timbre como tal, el parlantico, por decirlo así, para que nos entendamos más fácil. Viene acá internamente, ¿sí? En esta cápsula. Entonces, y como pueden ver el contacto, es decir, lo podemos medir acá porque acá están los contactos. Mírenlo acá, ahí están los dos contactos. Entonces, vamos a hacer la respectiva medición. A ver cómo nos va con este. Bueno, ese nos está dando una medida de 8.2. También quiere decir que está bueno. Realmente aquí me falla un poco la medida porque me queda difícil presionarlo. Pero mire, ahí está, ahí está mostrando la medida. Entonces, ese también. Bueno, vamos a mostrar otro. Bueno, aquí por ejemplo tenemos otro de iPhone 5C. ¿Sí? Ese pues ya es totalmente uno más completo. Yo ahora solamente me voy a dedicar a mostrarles lo que estamos trabajando, que es la parte de timbre. Yo no les voy a explicar nada de esto porque ya eso lo vamos a ver más adelante, más detallado. Entonces, aquí, bueno, este timbre, vamos a buscarle a ver dónde tiene. Aquí podemos ver qué tiene los contactos aquí. Siempre hay que buscar los contactos. Todo timbre debe tener contactos. Bueno, entonces vamos a hacer la respectiva medida. A ver cómo nos va. Como pueden ver, ahí me está dando una medida de 8.1.2. También está bien. Entonces, en general, pues obviamente identificamos los timbres por su forma. Siempre van a tener una forma de parlante. Entonces, hay que buscarle la lógica. Hay que buscarle la lógica porque todos tienen formas diferentes, pero si le ponemos la lógica es muy fácil identificarlo, ya que siempre van a tener un cierto parecido, por decirlo así, a un parlante. Entonces, es fácil identificarlo de esa forma. Aquí, por ejemplo, hay uno de... Este es un Nokia que también viene encapsulado. Por ejemplo, este creo que se puede remover de acá y se reemplaza. Ese está, creo que, ese se ha metido acá en la cápsula, la gente que está bien adherido. Y se saca, si no funcionara, aquí puede ver que ya aflojó un poquito. Bueno. Y se saca y se puede hacer la medición en el caso de que falle. Por ejemplo, cuando hay daños de timbres o a los otros componentes que les he explicado, también se pueden hacer adaptaciones. Es válido, siempre y cuando cumpla las condiciones físicas. Y porque, por ejemplo, ese tiene un contacto aquí y otro contacto allá. Hay, digamos, timbres de otros teléfonos que les sirven de unos a otros por las marcas o por los modelos. Entonces, podemos hacer adaptaciones. Hay gente que son muy osadas y hacen soldados, soldan, ¿sí? Todo eso es válido. O sea, en esto hay que poner a volar la creatividad. Teniendo las bases principales, ¿sí? Teniendo las principales bases, teniéndolas muy claras, nosotros podemos hacer cualquier cantidad de combinaciones, pero obviamente, sí, pues digamos, respetando los principios básicos que les estoy enseñando. Entonces, por ejemplo, los timbres siempre van a estar, muy generalmente van a estar en la parte inferior. Este es un Sony que lo tiene en la parte inferior, ¿sí? Y hay muchos que los tienen en la parte inferior, como lo puede tener en la mitad, pero por lo general los fabricantes siempre se han, digamos, en estos tiempos, los fabricantes se han dedicado a eso. Pero, por ejemplo, voy a mostrarles este teléfono. Digamos, esto solo pasa en los teléfonos de gama baja. Este es, como yo les expliqué anteriormente, este es un auricular, ¿cierto? Pero, en estos teléfonos siempre existe la cuestión que viene auricular y viene timbre en el mismo componente, en este mismo componente. Entonces, digamos, si usted no lo encuentra por ningún lado, quiere decir que es este. Obviamente, por su tamaño, la lógica nos dice que este es el timbre y auricular, ¿sí? Porque, como les mostré anteriormente, los auriculares a veces son más pequeños. Entonces, básicamente, esto es como la parte de auriculares, de timbres, perdón. Bueno, ahora vamos a la parte de vibradores, ¿sí? Como su nombre lo dice, obviamente, el vibrador, cuando nosotros tenemos el teléfono y timbre y se siente que se mueve es porque, obviamente, es el vibrador. Entonces, el vibrador, pues, también tiene una medida específica, también tiene un rango de medida. Igualmente, lo vamos a hacer acá. Este vibrador tiene, dice que tiene un rango de medida entre 7 y 49 ohmios. Es un rango de medida mucho más amplio con respecto, digamos, a lo que vimos a los timbres, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la medida, a ver qué nos dice. Vamos a buscar, entonces, un vibrador. Bueno, traigamos este vibrador que ya lo tenemos aquí, este vibrador que está en el back cover. Sí, vamos, entonces, a colocarlo para hacer la respectiva medida. Al igual que todos los otros componentes, igual, ese también maneja pines, ¿sí? Si lo alcancé a notar ahí, vamos a tratar de exponerlo mejor para mostrarle los pines del auricular, del vibrador, perdón. Bueno, este, este, a ver qué nos dice ese vibrador, perdón. Bueno, como podemos ver, acá no nos quiere dar medida. Bueno, ahí ya nos dio. Obviamente que hay que tener muy claro que debe estar haciendo bien contacto para poder identificar si está fallando o no. Aquí ya hicimos buen contacto. Y tiene una medida de 24 ohmios, quiere decir que está funcionando bien. Sí, obviamente aquí de pronto me varía un poco, es por lo que no estoy haciendo bien contacto, debido a que la posición en la que estoy haciendo la medida no es la correcta. Esta posición que tengo aquí es más que todo para poderles mostrar, ¿sí? Para, esta es una posición más que todo para exhibición. Pero obviamente que ya trabajando en la manera adecuada, en la posición adecuada, podemos ver que se mide más fácil. Entonces, igualmente los vibradores traen diferentes formas, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo tengo el del iPhone. Aquí tenemos el del iPhone, ¿sí? Aquí se alcanza a ver, ese se desatornilla y igualmente se voltea y ahí están los pincitos, los contactos. Él hace contacto, aquí podemos ver que este de acá ya se sacó. Aquí ya este iPhone se sacó, es el mismo iPhone 5C. Y aquí están los contactos, aquí es donde él hace contacto y se atornilla. ¿Sí? Igualmente, pues obviamente hay muchos diseños. Acá hay uno de este Sony que es redondo y que viene conectado por Flex. Este también se puede medir, ¿no? Digo, viene conectado por cable, sí, con un cable conector. Igual se puede medir. Ahí pueden ver que está el cablecito. Vamos a tratar de acercar lo mejor posible. Y este vibrador, pues ahí lo ven que es redondo con un cable. Entonces, obviamente, para saberlo se toca cada puntica. Acá él tiene. Y se hace la medida. Acá tiene los contactos metálicos. Mira, aquí los tiene. Cada uno está en su polaridad. Rojo y negro. ¿Sí? Y ahí están los contactos metálicos y se tocan ahí. Y ahí se hace la medida. ¿Sí? Entonces, digamos, si usted no sabe qué vibrador es el de su teléfono, cuál es. Eso es lo más fácil. Digamos, hoy en día hay una ventaja muy grande. Que podemos contar con Google. Y buscamos el nombre, digamos, vibrador iPhone 6, por decirlo así. Entonces, ahí nos va a salir la muestra de dónde está ubicado. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos hoy día para identificación de componentes. O sea, aquí tenemos el del iPhone 5C. Aquí lo tenemos, ya lo encontré. Y como lo pueden ver, él tiene casi la misma forma. Tiene casi la misma forma del anterior. Bueno, entonces como podemos ver, ahí está el vibrador del iPhone 5C. Igualmente tiene los contactos, el uno y el otro. Ahí están los dos contactos. Y entonces, eso es básicamente lo de vibradores. Digamos, hay cosas que vamos a tratar más. Si hay que tratar más cosas de vibradores, pues, los vamos tratando en el transcurso. Pero ya esa es la parte básica para identificar el daño en los vibradores. Algo que quería hacerles una pequeña anotación. Muchos fallos de esos componentes no ciertamente se deba a que estén dañados por que su componente haya sufrido alguna avería. Es muy recomendable que antes, digamos, de sustituir, debemos analizar la parte de sulfatación. Cuando la sulfatación, eso sucede por humedad. Entonces, ustedes se dan cuenta porque, por ejemplo, ustedes ven acá ese componente, está totalmente, todos sus contactos están, el metal está limpio, ¿sí? Si es de cobre debe ser amarillo, si es de hierro debe ser blanco, totalmente limpio, ¿sí? Pero si vemos que el componente tiene una parte blanca como si fuese algodón, por decirlo así, como si fuese un componente de sal. Es decir, si tuviese como algo, como sal encima, ¿sí? Para ser más específicos. Entonces, quiere decir que eso es sulfatación. Ustedes pueden buscar en Google imágenes de sulfatación y se darán cuenta. Eso es corrosión, ¿sí? Eso por lo general se genera por humedad, en gran parte. O, digamos, se genera también por otros componentes externos, ¿sí? Muchas veces a los teléfonos, a veces la gente les deja caer que agua, que les cayó, les cayó gaseosa, les cayó… Bueno, esos teléfonos cuando llegan a servicio técnico, eso les ha caído de todo. Entonces, todos esos agentes externos hacen que estos teléfonos se desulfate. Por ejemplo, el dulce también es un agente que contribuye mucho a la sulfatación y a la corrosión de los teléfonos en los componentes. Entonces, ahí ya podemos ver que el mantenimiento como tal es un principio básico para la reparación. Entonces, en ese caso, pues se hace limpieza con alcohol isopropílico. Cuando veamos la parte de teléfonos mojados, vamos a ver qué es el alcohol isopropílico, cuáles son los componentes, para qué se utiliza y cómo se debe proceder en estos casos. Esto les estoy haciendo una salvedad para que vayan como… ya vayan asimilando todo este tipo de conceptos y los vayan poniendo en práctica.